hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos camino a uno de los saltos más lindos y escondidos del departamento de paraguari nos vamos a la ciudad en boyapéu bueno gente ya llegamos a la compañía de loma o azul del distrito de boyapéu hacia la compañía hay que ir ahora son las seis y media de la tarde allá nos espera el señor catalicio cardoso es quien nos va a recibir allá el contacto conseguimos a través de unos amigos y desde loma o azul hasta hasta su casa son 25 kilómetros de tierra bueno gente estamos ahora a 10 kilómetros de la compañía año ahí vamos que falta poco vamos a llegar de noche acampamos ahí y mañana nos vamos al salto no no es salto cristal es otro si salto y tacajón se llama bueno ya estamos en la zona del cambio para la cena trajimos nuevamente pan jamón y queso nada más tranquilo y huevo y huevo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya nos vamos para conocer. Gracias por ver el video. Vamos subiendo a la parte de arriba del salto. Es un poco empinado, pero creo que vale la pena llegar arriba por la vista que tiene. Prácticamente en un cerro es. Cerro Cajón se llama este lugar. Ahora estamos subiendo al cerro para ver la cascada desde arriba. Ya llegamos, ya llegamos a la parte de arriba. Ya llegamos. Ya llegamos. ¡Gracias! 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 Bueno, es hora de volver. Bueno, es hora de volver. Tati ya se fue en otra moto. No sé hasta dónde. Nos sacaron unos 4 km aproximadamente. Un trayecto muy empinado. Y bueno, quedan como 20 km hasta la ruta. ¡Gracias! 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 Vamos saliendo hasta la ruta hasta Loma Guazú. Son las 6 y media de la tarde. Está cayendo la noche. Y nos faltan 13 km de tierra para salir hasta la ruta. Y averiguamos horario de buses y ya no hay. Ahí, a la madrugada recién. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va hoy. Ahí todavía tiempo. Bueno gente, nos agarró la noche por el camino. Y... Pedimos permiso en una casa para acampar en el patio. Y... Esta familia nos recibió muy bien. Y... Y... A las 5 de la mañana pasa un bus que va a Asunción. Entonces vamos a pescar por ese. Y nos vamos directo en bus. Hasta Asunción. Buenas noches. Estamos acá esperando bus. Son las 5 de la mañana en Buya País. Ya se escucharon lejos. Y viene un colectivo. Si señor. Si señor. Ya se escucharon. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no.